¿Qué tal mi gente? Bienvenidos a este nuevo video. Suscríbase a este canal, denle like, denle su comentario, activen la campanita, ve este video por completo, compartan el link de este video. Mi gente, ay mi madre, ya están las elecciones aquí. El día de hoy van a haber votaciones en nuestro país por dos partidos principales, en la cual es nuestro país, República Dominicana, PRM y PLD. Estos partidos, que PLD ha sido un partido muy malo en nuestro país, yo diría que un partido dañino. El PRM ha sido un partido permisivo, ha sido un partido sin oposición, un partido muy flojo, un partido que no ha hecho nada para defender nuestro país. Este partido le da lo mismo, que el país se caga, que se levante, que se quede ahí, que esté muriéndose. Estos hombres no dicen nada. Es por eso que el PRM no ha sobresalido. Es por eso que otros candidatos le han ganado al PRM en cuestión de popularidad. Pero miren, aquí no se trata de un partido, aquí se trata de los jóvenes dominicanos. Los jóvenes dominicanos jugarán papel decisivo en elecciones de 2020. ¿Qué piensan sobre las primarias? Mañana la República Dominicana, o sea, hoy 6 de octubre, realiza por primera vez primarias simultáneas con voto automatizado. Es un fraude seguro que le van a hacer a René Fernández. Jóvenes dan su punto de vista sobre la forma que los candidatos hacen campaña. Miren eso. Ay, Dios mío, vamos a ver. Según un estudio, vamos a ponerle un poquito más grande a ver. Ok, aquí está. El PRM dice, no, que tú no sabes leer bien. No, no, claro que sí. Esta noticia, ¿de cuándo es? Bueno, no tiene la fecha. Según un estudio realizado por el Observatorio Político Dominicano de la Fundación Global Democracia. Ay, mi madre, miren qué ponen de ejemplo. A esta fundación lavadora, esta fundación que vive lavando dinero de los coroneles corruptos venezolanos. No del país de Venezuela, sino de los coroneles. No me gusta mencionar el país porque Venezuela es un país hermoso. Nuestros hermanos venezolanos están pasando por un mal momento y yo no quiero que interpreten que yo estoy hablando mal de su país. No, no. Por eso digo corruptos militares venezolanos. No corruptos de Venezuela. No, no, no. Ahí son otra cosa. Los corruptos militares venezolanos. Eso le mandan dinero a Leonel Fernández en avionetas y eso, de la droga y todo eso. Y esta fundación Funglode se encarga de lavar ese billetote. Ya está comprobado. Jaime Bailey todavía no cae preso este hombre. Ahí lo vemos que está en su programa. Según Leonel Fernández lo había demandado. Pero bueno, aquí Funglode dice titulado el perfil del votante dominicano. Recuerden que Funglode fue fundado y es de ese narcotraficante, delincuente, corrupto, traidor, Leonel Fernández. Recuerden eso. Ahora también te voy a decir, oye, pero ¿y por qué tú nada más dices de Leonel? Danilo es un corrupto. Punta Catalina, corrupción, César Emilio Peralta, todo eso son iguales. Gonzalo Castillo es lo mismo que Danilo Medina. Son corruptos, delincuentes. Leonel también es igual. Son todos iguales para mí. Lo de PLD no hay. Miren, le digo esto sinceramente, de corazón se lo digo. No hay uno serio en el PLD. ¡Uno no hay! No hay. Lo que se han salido de ese partido, esos son los que sirven. Pero el que tiene ese partido es ladrón, aunque no haya robado, aunque sea más serio que yo. Es un ladronazo para mí. Las elecciones del próximo 2020 podrían ser definidas por el voto de los jóvenes. El documento difundido por la entidad en marzo del presente año dice que serán la mayoría las personas de entre 18 y 35 años. ¡Ay, mi madre! Son los que se venden por un picapollo lamentablemente. ¡Ay, Dios mío! No, me estás amaldito ya. Los jóvenes hábiles para votar en las elecciones de 2020 podrían alcanzar aproximadamente 2.5 a 2.500.000 dominicanos. Los jóvenes. Lo que representaría, escuchen eso, un 40.2% del electorado, según resalta el estudio de esta fundación de lavado de dinero Funglode. Al momento de realizarse el estudio en septiembre del año 2018, el padrón electoral de la Junta Central Electoral contaba con 7.340.848 electores, de los cuales el 40.3% lo conformaban jóvenes con edades comprendidas entre los 18 y 35 años. Para que ustedes vean, este domingo 6 de octubre, o sea, hoy en la República Dominicana se realizarán por primera vez primarias simultáneas. Recuerden que Leonel Fernández tiene miedo de estas primarias simultáneas con voto automatizado. Leonel está aterrado. Los trucos que utilizó Leonel Fernández lo va a utilizar Danilo ahora para ganarle. Esos votos, esa computadora se van a poner al mil por uno para Gonzalo Castillo. Y por ahí, Luis Abinader le va a pedir al PLD que también le pongan, le pongan que le ganó. Claro, aunque a Hipólito, ¿quién lo quiera a Hipólito? A Luis Abinader, yo no quiero saber de Luis Abinader en ese sentido porque es pro-haitiano. Es pro-haitiano y es muy flojo y es parte del PLD. Es como una facción del PLD. Pero de Hipólito a Luis Abinader, yo sinceramente preferiría que Luis Abinader se quedara como candidato del PRM, un ejemplo, porque Hipólito, ¡ay mi madre! ¿A dónde va eso? Un hombre muerto en vida. En este proceso, las dos organizaciones políticas mayoritarias, partido de la liquidación dominicana, PLD, y el partido revolucionario, que no es nada de revolucionario ni moderno tampoco, elegirán a sus candidatos de cara a los comicios del 2020. Un total de 11.427 precandidatos a cargos electivos en los niveles presidencial, congresual y municipal competirán en el proceso de mañana. El PLD inscribió 490 precandidatos a alcaldes, 613 a diputados, 646 a director, 5 a presidente, 3.080 a regidor, 97 a senador y 1.782 a vocal. Mientras que el PRM registró 257 precandidatos alcalde, 236 a diputados, 387 a directores y 6 a presidentes. De 2.337 a regidor, 13 a senadores y 1.365 a vocal. Miren eso. Lo que hace la diferencia, lo que hace diferencia, diferente a este proceso, además de que es la primera ocasión en que estas dos fuerzas políticas escogen a sus candidatos durante la realización de primarias simultáneas, es la novedad del voto automatizado. Supuestamente se encuentran hackers ruso en República Dominicana para mover todo el mecanismo a favor de Gonzalo Castillo y también a favor de Luis Abinader. Porque déjeme decirle que el PLD va en coche, el PLD va suave con Luis Abinader, porque Luis Abinader no hace ninguna oposición. El PLD se sentiría confiado. Si la pelea fuera entre el PLD y PRM, el PLD ganaría. Lo bueno es que tenemos otro candidato que se llama Ramfis Domínguez Trujillo, que ese es el que hace una verdadera oposición. Es lo bueno. Pero Luis Abinader no hace oposición verdaderamente. Ahí están los hechos. A mí no me crean. Llévense de los hechos. Investigue usted, por favor. El uso de la tecnología por parte de la Junta Central se adecua a los nuevos tiempos y de paso a la generación más joven, pero sin dejar atrás a los más adultos. Vamos a ver cómo andamos de tiempo. Vamos bien. Lo propio han hecho los candidatos. Estos han hecho uso de las plataformas digitales para acercarse a los jóvenes. Las redes sociales han sido una de las herramientas más utilizadas por los candidatos para hacer llegar sus propuestas a su electorado. Pero ¿cómo ven los jóvenes dominicanos este proceso de primarias de cara a las elecciones del 2020? Bueno, ahí está, pero dice aquí para José Ángel Hernández. La manera en que los candidatos han llevado su campaña en los distintos medios digitales ha resultado un poco abrumador. Piensa que la cantidad de publicidad de los políticos debería ser regulada por la Junta Central Electoral. La forma en que hacen campaña se te quieren meter por los ojos de muy mala manera. Pienso que debería limitarse la cantidad de publicidad por candidato. Ay, mi madre. Gonzalo Castillo, que hasta aparece en todos lados. Ese hombre ha soltado un dineral, Gonzalo Castillo. Ese hombre... Ay, mi madre. Miren, si hubieran invertido ese dinero que gastaron Gonzalo en el país, nosotros estaríamos muy, muy bien. Dice que aunque pertenece a una organización política y tiene ya definido a los candidatos que apoyará en las primarias de mañana, la manera en que los políticos quieren influir en los jóvenes para motivarlos a votar por sus propuestas no es la correcta. Utilizar las redes sociales ha hecho que los jóvenes nos conectemos más con la política. De esta forma, podemos enterarnos de la propuesta que los candidatos tienen para nosotros, los jóvenes. Dice Abismael Castro, quien participa por primera vez de un proceso electoral. El joven piensa que su voto puede hacer la diferencia para lograr el cambio que necesita la República Dominicana. No me diga que la diferencia va a ser Leonel Fernández cuando duró 12 años. No me diga que la diferencia va a ser Gonzalo Castillo con un impedimento de entrada a los Estados Unidos y acusado de corrupción por la construcción que hizo la empresa brasileña Odebrecht. No me diga eso. Por ahí no va la cosa, pienso yo. Dice que si los políticos dejaran la costumbre de dar el picapollo y los 500 pesos y trabajaran más en propuestas que den soluciones a problemáticas del país, los jóvenes no serían tan reacios a la política. Miren eso. Primera vez que leo que pone el listing diario de darle el picapollo y los 500 pesos. Nunca el listing diario había puesto algo parecido así. Es la primera vez. Pero bueno, muchísimas gracias mi gente. Puedes irse al punto del video. Suscríbase a este canal, denle like, denle su comentario, active la campanita, compártense videos, vote de una manera sensata. Obviamente si usted usa la cabeza no va a votar por nadie. Todos son lo mismo. Principalmente en el PLD. Nos vemos en los siguientes videos.